¡Suscríbete al canal! Unos son de 20 milímetros de diámetro, es decir 2 centímetros, y los otros, son de 25 milímetros, es decir 2.5 centímetros. Comenzamos representando la cantidad de discos de 2 centímetros por X, y como son 48 discos, los que debemos acomodar, los discos de 2.5 centímetros, serán 48 menos X. Este problema, es un clásico. Ahora tenemos planteada, la ecuación X veces 2 centímetros más 48 menos X 2.5 centímetros, debe ser igual a 100 centímetros. Cancelamos paréntesis, y nos preparamos para simplificar la ecuación. Reacomodando los datos en ambos lados. En el lado izquierdo, nos queda 20. En el lado derecho, nos queda 0.5 en X. Esta última forma de la ecuación, nos lleva a que la variable X, es igual a 20 dividido entre 5 décimas, y esto nos lleva a la cantidad 40. En consecuencia, necesitamos 40 discos de 2 centímetros que en conjunto nos dan 80 centímetros cubiertos. Y necesitamos 8 discos de 2.5 centímetros, que nos cubre los restantes 20 centímetros para darnos la longitud cubierta de 100 centímetros. Gracias por ver el video.